Sácate algo novedoso, algo que tus fans digan Oh, ¿cómo? ¿Julio juega a eso? Ehm... ¿Y qué quieres que sea ese pick exactamente? Clio, nana. Killo, ¿qué juego? Sin coñas. Una china. Bueno, va. ¡Hostias! No gano ni de coña. A ver qué secuestre contra Erland. Yo creo que esta no gano ni de coña. Pero bueno, por lo menos... Me están respetando los blues. Bueno, a ver cómo coño ganamos esta mierda. Voy a hacerme full cooldown. Supongo que en Erly gano. No, sí, claro. Hostia, unos refis rarete, ¿no? Vale. Subimos al 5 aquí. ¿Colará o no colorá? No cuela. Ayer me bajaron las medias de viewers, por cierto. Y dije... Hostia, ¿tengo que enchufar? Y luego dije... Ni de coña. Es domingo. ¿Sabes? Y hoy ha subido. O sea, hoy solo tenía que hacer como 15 minutos así en kick. Pero bueno, haremos hasta las 8 más o menos. 7 y media, 8, ¿sabes? Para completar las 5 orillas y media, 6. Hacer un poquillo en ambas. Luego ya cuando me den el contrato... Pues supongo que eso lo podré hacer en... En kick. Para que sea... Para que cuente que me paguen y tal. Y supongo que haremos una hora, una hora y media en Twitch y luego ya cambiaremos. Al menos eso es lo que haremos. Es que no sé exactamente cómo es. Todavía no sé ni siquiera si me lo van a dar, así que... Vamos a dejarnos de conjeturas. Que luego pasa lo que pasa. Bueno, a ver si podemos hacer las midcams. Supongo que esa mierda me la roba 100%. Así que no me voy ni a... Bueno, ha perdido bastante vida. Puedo pokear, supongo. No tengo el 2 subido, cosa que me perjudica bastante. Espero que el tío no lo sepa. Un Forge. Un Forge. Y ahora si me va a quedar... Me ha mandado a base. Lo del War chip prendiendo siempre en kick por error, que lo que... Me ha apagado, tío. Yo siempre lo cambio, el perfil. Para que no me pase eso. La verdad que play nefasta, tío. Estaba claro que no lo iba a matar. Se me ha quedado 2 hits. Un Forge. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el game, ¿no? O sea, me refiero... No se puede ganar esto, ¿no? Bueno, igual si me hago una gema. Gema, obsidian, mierdas así. Poli. ¿Con esas cosas puedo ganar? ¿O qué? Si me lo haga básicos. Y yo, sin coñas. Si me lo haga básicos. ¿Qué pasa si me lo haga básicos con Fatalis? Sin coña, ¿eh? Pierde porque no tienes daño. Bueno, no me puede pegar ningún hit. Y que no tengo daño relativo. No, sí, claro. Full vida, ¿eh? Bueno. Bien. ¿Te va a dar ahí de una? No. La pregunta es... ¿Necesito hacerme el divine para la cura de la ulti? Lo digo porque con mi 3 ya, por lo que sea... No aplico divine. Por lo que sea, algún gracia si yo deja ir. Decido quitarle eso a la china. A ver, dame esto. Voy a pelear aquí, supongo. Yo creo que en full ley lo guansoteas. Muchas películas, piso tú. Eh, ¿lo pongo a matar? Oh. Oh. Bueno. Ha sido una ulti de mierda, la verdad. ¡Aaah! Bien. Bueno, aquí, bueno, aquí, bueno, aquí, bueno, aquí, bueno, aquí. Bueno, vale. Eh, voy a hacerme... Voy a hacerme el poli, ¿no? Supongo. Y luego me haré el divine. ¡Oh, mierda, no! Tiene que hacer divine for sure primero. Bueno, se ha pillado esta mierda igualmente. La pregunta es, ¿cómo coño me ha hallo el fire con esto? Es una pregunta muy interesante. También comes. ¿Qué es esto para mí? Pues no. O sí. A ver, dentro de lo que cabe le puedo joder bastante con la Moomen Speed y tal. Supongo que si me hago la gema le jodo vivo, ¿no? Hacerme el divine y luego la gema, supongo. A ver si le baiteo o algo. Voy a hacerlo en red. Que tanquee el conejo. Que buena idea, tío. Eso estaba pensando yo. ¿Volverán los baneos a duel? Hombre, no creo. No creo, sinceramente. Noto cero de ping, ¿eh? No sé si puedo matarlo. ¿Qué es lo que acaba de estar viendo, tío? ¿Han quitado los baneos? No, Muriana Han quitado lo de Lo de que haya Pigs baneado Por defecto, ¿sabes? Eso es lo que han quitado Claro, que la han quitado hace medio año Sobre todo ese referida es La verdad es que no tengo una mierda de maná Bueno, a ver, me he tirado todo el rato aquí Pero No sé si eso me va a perjudicar en No sé si eso me va a perjudicar después Bueno Vamos a hacernos la gema ya Y a ver si con eso podemos putearle Supongo que sí Luego más el divine Y de último no sé qué hacerme, sinceramente Baiteo aquí ¿El tío tiene los riffes? Creo que no Supongo que puedo baitear aquí Llevarme esto yo sí o sí Y luego irme, ¿no? Ahora veremos Oh, fuck No sabía que tenía blink Bueno, la gema está resultando, la verdad La gema está dando resultados Clave el ítem Clave También sirve para que no se ponga tanto escudo Hostia, es verdad Yo, Manu Muchas gracias, brother Por esos tres meses Grande ahí, Tommy Shooks de kick Menudos campeones Hostia, pues vaya compra estrella, tío Esto es el olfato del ganador Lo hago sin querer Es increíble Hostia, doble defensa Rarete, ¿no? Chrissy Waffle jugándose la final de la Champions A ver Vale, ¿y ahora cómo cojones finiseo? Esto es una muy buena pregunta Esto es una muy buena pregunta Los de Hyreman jodido el click izquierdo, tío Necesitamos ir Ya, ya, ya Me voy a hacer de último Pero tengo que hacerme un divine for sure Porque si hace ese rate y demás Y para el healing de la ulti también A ver si puedo pokear algo Creo que no, ¿no? Porque a lo mejor gana aquí Es una cosa Porque no se ha curado nada Ah, porque ya tengo el divine Buenos a verlo, buenos a verlo ¿Puedo ganar? Sí, ¿no? Divino y tú tres Bueno, el tres ya no me da antihilis, brother Huge ¿Qué tal te ves para jugar un Heimdall? No va a pasar ¿Qué juego, tío? ¿Qué juego? ¿Qué me entra? Creo que un Janus me voy a cascar A ver, si me tengo contra una melona Estamos jodidos Freya Bueno, he visto cosas peores No sé si se puede ganar contra una Freya Depende de cómo juegue el otro, supongo Ya veremos Bits A ver si se la gasto Vale No sé si lo mato Casi fallo el doble, la verdad que ha estado close Porque vas con Janus Estoy jugando la serie esta Saludito Contra subs Bueno, followers ¿No te gusta? No sé si la pierna Como un Adni Curador No No Una pregunta en inglés What'd you hacer Winforjanus Nunca En Conquest Mad Mung котор No . No 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 ¿Alguno del chat que crees que te puede ganar? Hombre Quitando a Salsa Que 100% me va a ganar No tengo ningún tipo de duda El Miguel está en el chat Josh está en el chat Saludito si quiere jugar está en el chat ¿Quién más está activo por el chat? Vale, bien Muriana, sí, for sure, Muriana A ver si lo defraga aquí bien Si de él uno lo mato No tiene bits Ya está la ulti Ostias Más salve a la poti, creo Qué locura, tío Me he comido un torretazo Me ha quitado excesivo No estoy acostumbrado a que me quite tanto Vale, vamos a piarnos el tumor A ver, teniendo en cuenta que puedo jugar como una puta rata A lo mejor no me sale rentable hacerme el Gengis de momento Si me da el 3 creo que me muero Pero creo que me voy a hacer el tumor y luego el divino Porque seguro Que el segundo ítem es un Es algo de Lightseal En caso de que no sea Lightseal Pues No sé si se hace un Early Mirding Para tener Full Goodland y tal O O sí, convertirme el Gengis ¿El Ley te da el 3 y te mata de 3 básicos? Puede ser que sí Espero jugar bien mis cartas Y con mis cartas me refiero a tirar Portal fuera Vaya A ver si le doy un 2 aquí random Oh Demasiada Movement Speed ¿No le hagas a su Bish? No Ayuca para el otro lado No sé por qué no ha tirado Bish la verdad A ver Vamos a hacer esto Y vamos a pillar el Red Damien Ya no es infravalorado en duel Poco se habla las veces que he ganado con Janus Attack and Feeder Poco se habla Vamos a pillar el Tumor Jam Y creo que me quiere hacer más daño La verdad El Mirding da Pen Creo que sí, ¿no? Vale, bien Voy a hacerme esto Aprovechando que el PAO se está haciendo defensa Vale, bien No sé si lo mato de la ulti 2 Un Forge Un Forge Toz en duel es un abuso Depende de contra que estés Se le abusa muy fácil a Toz Vaya paredes ¿Ha ultiado? No Bueno, no tiene blink al menos No sé por qué es el PAO tan defensivo Pero bueno A ver si el PAO se echa para adelante aquí ¿Ha visto? Buena hostia ¿Por qué cojones se ha ido para ese lado? A ver si le va a Zubitz Vale, bien Lo tiene en la torre ahora Así que No me importa No matarlo A ver si puedo robar esto No Aquí se puede Bueno, vamos a hacernos esto ya Un poco la torre cae sola Bueno Supongo que se la puede jugar así Si el PAO tiene bits y ulti Pero bueno En algún momento Le cascaré un 2 de 700 En vez de 300 de mierda Y ganaré Supongo que se ha hecho su blue Correcto Forge Yes No quito mucho todavía Ay Me he tirado mal No sé si quiero El Divino La verdad Supongo que sí Este no sé si tiene ulti Creo que no Buenas hostias He sido un para 4 Y he perdido la racha De 120 No lo pillo Bueno Vamos a pillar el tumor aquí ya Y voy a hacerme el poli Supongo Que no sé por qué No le he metido en mi build antes Pero el poli es clave Hacerme esta mierda al medio Ah la racha Visualizaciones Ah vale Tío Al ataque speed ¿No? Tenía 120 de racha Joder Bueno Voy a tirarme aquí For sure Para gastarle ulti Bien He holdeado bien ahí Si lo hubiera tirado antes Evidentemente No le doy la ulti Ni de coña A ver si puedo tirar esto No me jodas Me he empajillado tío Me he empajillado tío Un forge Y obok ¿De qué te ríes? ¿Tú vas a jugar o no obok? Pregunto ¿Tú vas a jugar o no? Si no No te quiero ver reírte Si no No te quiero ver reír Así que calladito Picha Que encima ha sido el primero En fin Cada mesopotámica No sé si le puedo tirar El ferni de dos hostias Creo que no Pero bueno Vamos a amenazar aquí Quiero este blue La verdad Si el baos no tira Beach Es bastante probable Que los minions Tiren el ferni Está bien Voy a hacer esto Y ahora vamos para el red Después de Pillar el poli No vas a subir un resubido De 0.7 No te quiero hacer eso Ya Curioso 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 ¿Esto da life still? No No sé si hacerme El genji ya La verdad Tengo mis dudas Ok Bueno Bien ¿Puedo tirar esto? ¿Me muere una hostia? No No Vale Bien Vamos a pegar esto Ya La poti de 500 Ahora compro salsa Nivel 10 Que salsa es muy bueno Tío Me temo que Me temo que no lo puedo igualar Joder Tiene retraso esa mierda Cuando se la hacen No se va automáticamente Tío Pensaba que Pensaba que llegaba Sin tirar nada Bueno Bueno No quito mal Se ha pillado una puta gema Tío Vale Buen daño Hermanos Yo lo voy a matar Yo Udani Muchas gracias Loquete Un forge El blink No sé por qué Nada ha sido Mi blink La verdad Rarete Cuanto menos Vale Bien Ulti down también Vamos a vaquear Vamos a pillar el divino Oh Ganamos la partida aquí Me parece correcto Fíjate ¿Gano? Sí, ¿no? Vale Nice Está demasiado close No voy a esperar Que me fuera la última ocia Pero bueno Buen game Buen game Buen game Soy de NA Vale Pues Vamos en NA Bueno Y yo la verdad Que estoy Estoy deseandito Ver al Estoy deseandito Ver a ver Que se pilla el Muriana Tío Lo he dicho siete veces ¿Qué has dicho? Un Farnir Piun piun Dragón Kum Vale, perfecto Voy a ganear Farnir Porque contra eso No voy a jugar Estás haciendo la serie Demostrando a mis seguidores Los malos que son en duel Eso estoy haciendo Sí Pues será que es brie Tío Muriana ¿De verdad me vas a jugar un guardián? En el cuchu Rascal ¿Vas a jugar con esa mierda? Voy a ir revancha Voy a ir cola Hay bastante cola Sí Hostias Creo que Rascal Va a morir Efectivamente Shimen Jormun Por mi pasado En un stream Donde no me querían ¿Qué dice el tortugo? Tío Tío Que no vale No vale Guardians O sea Literalmente Si vais a jugar Guardians Os voy a banear Si juegáis Guardians Os voy a banear Ah Picha pero Bueno No voy a preguntar Me gustaría saber Qué cojones pasó Para que dijera eso Pero no voy a preguntar Yo voy a ir tampoco Pero una cosa ¿Sois un normal o qué? No sé por qué me esperaba Que fuera a hacer alguna mierda Así Pobrecito Rascal La verdad Falsísimo La verdad es que ha sido Un poco raro Sí Lo he echado demasiado Para atrás A lo mejor A lo mejor ha sido La hitbox Cuando ha saltado Se le ha Se le ha cambiado Algo Ay Puto pin Tío Puto pin de mierda No puedo saltar No puedo No puedo tirar el L2 Al blink ¿Qué es lo que juega El Rascal? Ey 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 Ostias Uf Joder no doy una No multe Ese Rascal Que te veo Pío ¿Qué cojones Ha sido ese salto? ¿Puedo ganar Este matchup Sin hacerme Un Berserker? Yo creo que no Yo creo que no Porque estás en general Estoy jugando contra Oh fuck Mierda Quiero esa wave ¿Me va a dejar? Vale Bien Me cago Quiero que no me había visto ¿Entonces me juego Un hijo de defensa? A ver Muriana De ti depende Brother ¡Ah! Uf De ti depende El perma Que te voy a meter O no ¿Vale? De ti depende Eso hace daño Me hubiera matado 100% Me hubiera matado 100% Me podría haber quedado Ahí Y dar un poquillo De show Que la gente Se riera de mi Y tal Pero no soy un pringado Joder Pensaba que le hacía El bodyblock Perfecto Ahí ¿Qué dice Monchito? El Rascal Me ha matado Más veces Que Philux ¿Cómo os lo coméis? Porque Rascal Sabe Eso parece Pobre cilita Contra un Hércules Eso No tiene nada que ver La verdad Opino que no tiene nada que ver Oye Porque no doy una Tío Hostia Vamos al Fatalis El Fatalis Parece que ahora te ganas Un poder de duels Y luego te vas a correr Los 100 metros lisos La verdad Que el Fatalis Es lo mejor Es lo mejor Que han podido meter Un Fatalis útil Porque el otro Bueno Eh Y además Para los magos Ahora hay cositas También con el Fatalis Verde Joder Tío No voy a hacer lo que me quita La puta mística De pasiva El Clutch Line ¿Eh? Un poquito de Failnought ¿Maybe? Hostia ¿Lo puedo matar? Supongo que sí A ver Joder Si fallo todo No Es el Merphile Esa mierda No se podía Bodybloquear ya ¿No? No lo voy a probar Por si acaso Que necesito el daño El 1 Hostias ¿Por qué cojones Es más rápido que yo Si voy con un Fatalis Y con el Y con el Y con la mierda esta Tío Con los mercenarios ¿Qué pasa tío? Digo Bueno Irá con la pasiva Del Jotuns Baja al revés Da igual Pero me ha pillado Súper rápido Si nada más Que le he podido pegar Tres básicos Si no tiene No tiene Mumen Speed Extra He troleado He troleado Joder No vuelva a joder Un puto ADG No vuelvo a jugar Un puto ADC Tío No vuelvo a jugar Un ADC Cuchi tiene un MEN con el 2 ¿Le había tirado ahí El pavo? Estoy seguro No me he fijado Que yo no quito Una puta mierda Necesito un Domi No se que cojones Ah vale El fail Bueno Esto da pen ¿No? A ver si Build perturbadora La verdad es que si No ha sido mi mejor build Vaya ¿Cuántas subes Una ADC? El carajo no está Ni suscrito ¿Eh? Dulce Rated Thorns Esa mierda me pilla Ah Uf ¿Me da tiempo a finishar? Let's go Bueno Muriana Calienta que sales Un zoncueta que pit Ese me ha convencido ¿Qué hace el Muriana Pillándose un Ravana Tío ¿Qué tal el...? ¿Qué tal la colonoscopia Drop it? Bueno a ver que cojones Hace Muriana Siguiente capítulo De la serie Horrific El Muriana Sabe cosas Muriana Sabe cosas Tengo un poquillo de miedo No lo voy a engañar Aunque bueno En verdad No en verdad no Estoy jugando un zoncuí Y voy a ir full attack speed Voy a ir full attack speed Y me voy a hacer una gema ¿Cómo lo ves? ¿Saludito? ¿Lo ves una buena compra o no? Muriana ¿Dónde estás? Voy a ganar Sin subirme la ulti Venga No una Muriana Ostias No me ha tirado Riffy Por favor No por favor ¿Por qué no me ha tirado Riffy? Bien Va bastante fácil La verdad Estaba muertísimo Ya No sé por qué no me ha tirado Riffy Del tirón A ver ¿Qué más attack spin? Si tu ciclo Vean Bueno Voy a hacerme el telkin El primer Si me suscribo Juego una Morgan Lefei Nada No te pases Muriana 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 sabe cosas Muriana sabe cosas Ay 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 I Cuidado Muriana Un forge Un forge A ver Capaz que me hago el fatal Y mejor ¿No? Hostias No Vale Vale Que hice combat Muriana me saca 600 de oro Joder Joder Cómo abusa el Muriana Cómo sabe que no me voy a hacer nada anti-healing Y se brilla un show litter Muriana Muriana sabe cosas Puede ser la partida que me cueste ganar De momento la que menos me ha costado ha sido la de Zilux No hay malo que estuviera jugando en hérgoles Ay Muriana ¿Qué estás haciendo? Ah No le he dado el uno Uy Por mérito propio Yo Peter Mucha gracias por esos 28 Por mérito propio Sí Espérate ¿El Muriana Gana a los mismos combatientes que yo? No me lo creo Yo cuántas he ganado ¿Dos o tres? Dos ¿No? ¿Alguien ha ganado tres? No, no Tío El salsa tiene dos Tío Pero esto es una locura Ahora que lo pienso Uy Ya empieza a quitar aquí Ya empieza a quitar Ya empieza a quitar Tío Este tío es muy bueno Este tío es muy bueno No creo No murió nada El Muriana No es porque cojones De repente sabe Cuando puede Y cuando no puede Pelear Tío A mí me lo han cambiado Al Muriana Me ha esquivado también Yo por ese pavo Hay una apuesta Vale No me digáis cuál es la apuesta Entonces me voy a dejar ganar Necesito más ataque en pit Sabe que el late gana A ver Creo que no Pero bueno Uh Full Genji Sabe que tener cuidado Un poco Un poco Un poco Un poco Este es Muriana Que te he catado ¿Dónde vas? No Muriana No Y yo me acabé de dar cuenta Yo no sé si esto antes era así Pero ¿Por qué cojones Proqueo doble? Con el libro El Demonic El Demonic no El El Tiki Taka este Tío Del Kines Es una locura ¿No? Que eso funciona así Desde siempre Yo creo que no ¿Eh? Si yo jugaba Zonkui Attack Speed Y no proqueaba Doble ¿No? O sea Proqueas una vez y tal Y el libro pega un huevo Pero ¿En serio pegaba doble siempre? Pues O no me acuerdo O no me fijé en su momento Tan roto estaba Que ni me importaba La verdad Vente pa' acá Muriana Ven Te tengo una cosa De comentarte ¿Qué hago? No lo puedo matar Es imposible matarlo Fatalis Nada a ver Me lo iba a hacer ahora Pero Haceme Fire ¿No? Hostia ¿Creéis que Muriana Vendrá a defender el Fire? Yo creo que Ulta y me lo roba Joder Mira que Mira que he esperado Y todo Mira que he holeado Tío Voy a ganar el game Sin matarlo Que es esta mierda Bro Tío Tío Párate 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 Tío Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente Muriana parece El mejor player Del mundo Esto es una locura Para el que quiera Contexto De por qué De por qué De por qué cojones No para de decir Que Muriana Es el mejor player Del mundo Hacedos el favor Y miraos El Bueno Son dos vídeos Porque se ha ganado Dos veces Y Muriana también Mirad los dos vídeos De cuando juegue A combatientes Y mirad Lo desesperado Que estaba con Muriana Ahora de repente Es el mejor player De la historia Ha dicho Que se ha cambiado De De consola a PC Para que veas Lo que hace Un mandito Encima me contaría Perfecto El Fatalis Tío A Muriana Sabes lo que hace Muriana Sabes lo que hace Necesito más attack speed Joder Que yo Porque Muriana Ha sido el que menos Ha muerto Tío Que se ha pasado Otra partida corriendo A mi no me lo parece Así la verdad Creo que Muriana Ha sido el Ha sido el rival Más chungo a batir La verdad